El curso cuyo objetivo fundamental es difundir la información que tenemos en la Universidad de Sevilla que es de trascendencia para la comunidad rural, pues que dar un poco más de énfasis sobre el uso racional del medicamento y traer la Universidad al madroño como primera prueba de fuego, digamos, para seguir y continuar esta serie de cursos. Entramos en contacto con un medio que no es propiamente universitario, pero además tenemos la posibilidad de expandir esta información. Hasta ahora nuestras clases se dan en aulas en las que solamente tenemos estudiantes, en las que difundimos nuestra información a través de nuestra red universitaria. Pero en este sentido Guadalinfo proporciona una capacidad de amplificar el mensaje de lo que vayamos a revisar en este curso. Si el título es ¿de qué enfermamos? y hablaré más de qué enfermamos, el por qué enfermamos y cuáles son aquellas circunstancias que nos hacen llegar a perder salud y aquellas otras que nos hacen ganar salud. Tanto es aquellas que influyen individualmente, es decir, que como individuo, como ciudadano, tú puedes poner en práctica, como otras que podemos hacer en grupo y a través de la colectividad. Hombre, juega un papel muy importante, ya no solo por la difusión de estas jornadas, sino por el papel que realiza actualmente. Es una red que ofrece, digamos, a gente que no pueda tener recursos, que no tenga acceso a internet, se lo pone en su casa, en poblaciones muy pequeñas y eso la verdad que es bastante importante. Entonces, que una red que llegue a 700 poblaciones en Andalucía participa en la difusión de esta iniciativa, pues le da también un realce mayor y permite que llegue a una mayor cantidad de gente. ¡Gracias!